Bien, y continuamos llevándole información de su interés y pasamos de la política, de la economía y de lo que está en el tapete en este momento en Venezuela a darles herramientas y tips. Pues hoy tenemos a nuestro especialista en redes, Marco González, quien nos va a hablar precisamente de eso. Y fuera del aire, en el corte hablamos precisamente de la importancia que han tomado las redes sociales, que en un principio se crearon para interactuar socialmente entre nosotros, pero ya han tomado una importancia tan grande que ahora se utiliza como un medio informativo, no solo por el ciudadano común, sino hasta por las autoridades que a través de estos medios de las redes sociales, como el Twitter, por ejemplo, logran colocar algún anuncio importante. ¿Esto a qué se debe? ¿Hacia dónde van las redes sociales? Y pues entremos también en diferenciar para qué sirve cada una de ellas. Bienvenido. Muchas gracias. Fíjate, una de las cosas interesantes que ha sucedido en este fenómeno de la comunicación es que todas las plataformas digitales se han transformado y ha cambiado la manera de cómo nosotros consumimos contenido. Antes la televisión era nuestra primera ventana del mundo y ahora las redes sociales no solamente te han dado la oportunidad de conocer cosas que están sucediendo, sino además poder interactuar sobre esos temas y ser parte de esa conversación gigantesca que existe en cualquiera de los canales sociales. Claro, se convierte ya no en unilateral, sino que hay un feedback, pero no bilateral porque ya son muchos los que están allí y de alguna manera interactuando, como dices, y agregando a veces hasta información. Y la inmediatez también nos hace, nosotros como comunicadores y también como medio de comunicación, competir un poco con estas publicaciones y también tener un poco de cuidado, saber si son reales o no son reales. ¿Cómo manejar eso? Mira, una de las cosas que yo creo que sucede en este caso en nosotros como comunicadores y periodistas es que a mi parecer la comunicación tiene que transformarse a entender estos medios como una fuente informativa importante y ser nosotros los que digieren y transforman esa información en algo mucho más palpable y aterrizada de lo que uno puede encontrarse en los medios digitales. El internet obviamente tiene la oportunidad de darle acceso a muchísima gente que tiene ciertas opiniones y posiciones y bueno, nuestro trabajo es quizás tamizar un poco ese mensaje y darle a la gente con la claridad de los hechos lo mejor posible de esa información que viene de la calle. El aporte que estaría o digamos lo que estaría representando en este momento las redes sociales justamente para estos empresarios nacionales, la situación económica está complicada, la mediana y pequeña empresa tal vez se han visto afectados no solo por esto sino tal vez también por otros costos que se han incrementado como el aumento de sueldos y salarios. ¿Qué papel o qué aporte viene a darles las redes sociales a estos empresarios? Fíjate, lo conversamos en algunas conversaciones que hemos tenido durante estos últimos meses con gente que está emprendiendo precisamente, donde sabíamos que la empresa hace algunos años no estaba muy interesada en entrar en las redes sociales porque era abrirse a la gran conversación y obviamente recibir la crítica. Ahora no, ahora esa gran conversación se ha convertido en ese conocimiento del mercado, de saber qué se dice de mí, cómo se habla de mí, cuáles son las cosas que se pueden conversar y entender un poco a nivel de estudio de mercado quizás como una especie de laboratorio qué se dice, cómo se dice y de qué manera se dice de mi empresa y de lo que yo estoy haciendo. Incluso aún personas que están emprendiendo que en algún momento dicen bueno yo necesito una salida, necesito tener nuevos ingresos, tengo ciertas habilidades han descubierto en las redes sociales un nicho para poder mercadear esos nuevos productos y bueno esos emprendimientos poco a poco han ido calando y creciendo incluso en una situación económica como la que estamos viviendo donde no solamente el individuo tiene un problema económico que tiene que solventar sino también un mercado que está necesitando cosas y que bueno se están encontrando gracias a estas personas que están emprendiendo y generando nuevos proyectos y productos interesantes en un mercado interesante y difícil. Ahora, ¿cómo optimizar el uso de estas redes? Yo confieso que a mí me cuesta mucho porque entre tantas actividades que tengo que hacer a veces se me complica un poco atenderlas a todas, tengo tres máximo porque de verdad que no puedo abarcar más allí pero ¿qué tipo de información debería colgar en cada una de ellas? Porque por ejemplo yo el Twitter lo utilizo sobre todo para hacer comentarios o para enviar algún tipo de información de algo que estaba ocurriendo en el momento y tal vez el Instagram lo uso de manera como más social como para reflejar un poco ese lado que no es el lado necesariamente periodístico no sé si lo estoy haciendo bien. ¿Cómo nos recomiendas tú que utilicemos cada una de las redes? ¿Qué deberíamos colgar en cada una de ellas? Ese punto que tú mencionas es muy interesante y es bien importante que lo tengamos claro. Si nosotros como personas tenemos ciertas actividades y nos cuesta manejar muchas redes sociales es quizás lo ideal quedarse con aquellas que realmente sean efectivas y que se amolden a tu actividad o a tu negocio, ¿cierto? Entonces de repente gente me dice, Marco abro un Twitter, me hace falta, es necesario y tú es lo que estás vendiendo productos y servicios. Bueno, quizás el Instagram es la plataforma ideal para promocionar y promover ese tipo de productos. El Twitter de repente es una herramienta sumamente informativa que por lo general nosotros los reporteros, los periodistas, utilizamos como una manera de conversar con esa audiencia que está viendo cosas y que nosotros tenemos la oportunidad de comunicarle cosas, ¿ok? El Facebook sigue siendo la gran plataforma. Es la plataforma multimodal, tiene muchas maneras de comunicar, muchas herramientas importantes e interesantes que dan la oportunidad a la gente de poder hacer cosas que de repente una herramienta de microblogging como Twitter o una herramienta mucho más audiovisual como Instagram te deja ciertas limitaciones. También el tema de saber poder medir, conocer cuál es el alcance de tus contenidos, esa información que es sumamente importante que al final es el que te termina dando la oportunidad de tomar decisiones de qué contenido funciona y cuáles no. Entonces es bien importante tener en cuenta esos detalles a la hora de decir con qué redes sociales puedo trabajar y con cuáles no. Ahora, yo hago algo que no sé si es correcto y me gustaría que me asesorara y que tal vez a alguno de nuestros televidentes le pasa lo mismo. Yo tengo vinculadas todas mis redes para que, por ejemplo, lo que sale en Twitter salga en Facebook y igual con Instagram, lo que sale en Instagram, se replica en Twitter y también en Facebook. Es una manera también como de no abandonar a los seguidores porque no todos te siguen por todas las redes. Ciertamente. Entonces, ¿esto es un error? ¿No debería serlo? ¿Se aplica solo para ciertos casos? Yo, si me preguntas, de verdad, yo creo que se debe aplicar para ciertos casos porque son audiencias distintas, son conversaciones distintas y de repente sería una manera como de mezclar una cosa con la otra que al final no termina siendo efectivo. Lo ideal sería tratar de que cada plataforma tenga un objetivo con una visión específica y establecer un patrón de trabajo con cada una de ellas. El Instagram tiene que servir para algunas cosas, el Twitter para informar y el Facebook para mostrar esas cosas. Inclusive, los mismos horarios del uso de cada una de esas redes sociales termina siendo como un juego de malabarismo donde yo en el día tuiteo, en la noche utilizo el Facebook como una herramienta de difusión de esa información realmente importante del día. Y el Instagram lo utilizamos como una plataforma para mostrar lo mejor de nosotros porque al final es una herramienta sumamente visual, sumamente hedonista, donde nos estamos mostrando con lo mejor que tenemos. Eso que dices es bien interesante porque yo como usuaria también lo he notado, que dependiendo de a qué hora publique el contenido, pues es más visto o tal vez pasa desapercibido. El Twitter se pudiera utilizar durante todo el día, ¿cuáles son los horarios que debería aplicar para cada una de las redes? Fíjate, como te decía, el Twitter en el día está muy bien porque como es una herramienta móvil... ¿Pero hay un horario en específico o cualquier hora del día? Sí, por lo general yo creo que cada persona tiene unos usos muy particulares en cada una de sus redes sociales. Quizás entendiendo un poco el tipo de uso de nuestros usuarios, de la gente que nos sigue, podemos comprender esos momentos de repente de ocio, el mediodía a la hora de almorzar, a las 3 de la tarde cuando están tomando su media tarde y a las 5 de la tarde, cuando ya están saliendo del trabajo que todo el mundo revisa el celular para evaluar qué es lo que está sucediendo en la calle, cómo está el metro, cómo está la cola, ese tipo de cosas que son importantes para nuestra vida y de repente se pueden topar con una información tuya. El Facebook, por muchas razones, por lo general la gente lo utiliza de noche, que es cuando ya tiene el momento para estar en su casa y disfrutar de aquellas cosas. Y el Instagram, por lo general no hay hora para el Instagram, el Instagram es una herramienta que todo el tiempo está generando contenido y cosas interesantes, sin embargo hay herramientas que te ayudan a entender y comprender cuáles son esos horarios claves de acuerdo a la situación y a la temporada, porque eso cambia de acuerdo al tiempo del año, ¿sabes? Yo confieso que yo soy fanática del Instagram y cada vez que activa una nueva función me gusta más y tal vez Snapchat que a todo el mundo le encanta, a mí no me gusta mucho porque eso que pierda la información, o sea, digo, tanto me cuesta colgarlo y al día siguiente no lo tengo, o sea, me parece que es como, no sé, como no es muy útil para mi estilo de vida y eso mismo lo puedo hacer por Instagram. Claro. Pero bueno, son como dices tú, dependiendo de para qué lo vayas a utilizar, cómo lo utilicen y los horarios, que es bien importante, ¿no? Sí, es cierto. Justamente esa diferencia entre Instagram y Snapchat, Instagram recientemente abrió los Moments, son esos videos cortos que ahora se ven en el área superior del Instagram cuando tú lo abres y que ha generado muchísima polémica porque es exactamente lo mismo que el Snapchat apalancado de una gran cantidad de usuarios que ha tenido esta herramienta que obviamente está creciendo a pasos agigantados en los últimos años y que va a seguir creciendo. La operación que se hace hoy del profesional, del individuo como tal, esto pues en base a la cantidad de seguidores que tenga en las redes sociales, ¿esto cómo se traduce y a dónde nos va a llevar? Ciertamente mientras mayor influencia tenga sobre una gran cantidad de personas, vas a tener la oportunidad de poder tener mayor alcance en los mensajes que tú estás enviando. Eso obviamente se ha convertido en atractivo para muchas marcas, para muchas personas, para muchos procesos, muchos trabajos, donde hay personas que de repente pueden influenciar sobre un grupo de gente que puede ser el nicho donde están buscando influir ciertamente. Entonces, obviamente quizás el tema de los influenciadores está muy de moda, no solamente en Venezuela, sino en todas partes del mundo. Y es muy distinto que Selena Gomez o Kim Kardashian pueda promocionar tu producto a que lo haga Marco González, ¿no? Claro, pero estamos hablando ya de la élite y la farándula que obviamente también tienen una plataforma para poder atraer a estos seguidores. Pero también se está viendo en otros niveles, en otras profesiones que tal vez no tienen que ver ni siquiera con la comunicación, donde lo primero que te preguntan es cuando haces una entrevista, ¿tienes redes? ¿Cuántos seguidores tienes? Entonces, ¿cómo se traduce esto? Porque no necesariamente tiene que ser inversamente proporcional la cantidad de seguidores con el liderazgo que tenga. Tal vez es que simplemente no sabe utilizar las redes o no quieres utilizar a un influencer para que te maximice las redes. Es justamente creo que parte de toda esta movida que está sucediendo a través de las redes sociales. Al final, somos el alcance que tenemos. Quizás es un poco loco, pero ciertamente cada persona tiene la oportunidad de decir cosas interesantes y ese alcance que pueda tener con muchas personas puede ser útil para una marca, para una empresa, para un negocio. Entonces, hay momentos donde la empresa entiende que ese uso de las redes sociales puede ser beneficioso para ella. Ahora, ¿cómo avizoras tú esta situación? ¿Crees que esto se va a mantener? ¿Que cada vez va a haber mayor observación de ese movimiento en las redes sociales de cada uno de los individuos? ¿Cómo crees tú? ¿Hacia dónde crees tú que va esta ponderación de cómo eres como persona o como profesional y cuántos seguidores tienes? Mira, yo creo que eso va a seguir siendo importante y va a seguir generando influencia sobre la gente y sobre las empresas, sobre todas las cosas. Tener mayor cantidad de seguidores te da la oportunidad de conversar con una audiencia mucho mayor y te da la oportunidad de posicionar un mensaje mucho más claro en una gran cantidad de gente. A veces, para mí, tener muchísimos seguidores es un problema porque no tienes la oportunidad de atenderlos de manera correcta como realmente uno quisiera, ¿no? Porque al final todos los mercados son conversaciones y las redes sociales son una herramienta para conversar. Es bien importante que podamos entender que la cantidad de seguidores es directamente proporcional a la cantidad de gente que esté interesada en ti, que va a conversar contigo y que tienes que atender. Entonces, se va a convertir en un trabajo más. Lo es. ¿Cómo, o mejor dicho, qué aspectos hay que evaluar a la hora de saber o de, mejor dicho, de elegir entre tener un influencer, alguien que maneje tus redes o continuar haciéndolo uno mismo? ¿Qué cosas debo yo, de alguna manera, ponderar, evaluar, a decir, mira, sí, necesito a alguien que se encargue de mis redes y correr tal vez el riesgo de que el contenido no sea exactamente lo que yo quisiera? Bien. Es importante que tomemos en cuenta que esa persona que se va a encargar de nuestras redes va a ser la cara y la voz de nuestra marca o de nosotros mismos como marcas personales. Entonces, esa persona tiene que tener un conocimiento muy importante de lo que se hace en la empresa o lo que hace esta persona para que esa comunicación no se vea derrota en algún punto donde la gente sienta que ya no está hablando la persona o la marca o la empresa, sino que está hablando un tercero. Segundo, que esa atención hacia esos clientes sea bien precisa y que sea oportuna, que eso es sumamente importante. Facebook te mide la efectividad en cuanto a la respuesta que tú le das a las personas que te escriben tanto en privado como en tus publicaciones. Twitter no lo hace, Instagram tampoco lo hace, pero eso supongo será algo que pronto se estilará en las demás redes sociales. Es bien importante que entendamos que las redes sociales son una herramienta de relaciones públicas y como tal las tenemos que utilizar. Por eso es que es bien importante tener la salud, tener nuestras redes sociales saludables, que podamos atender a todas esas personas y si en algún momento es necesaria ayuda, no está de más pedirla. Hay una red de la cual se habla poco que a mí me gusta muchísimo por el contenido que se maneja allí y el contenido que se genera y es LinkedIn, pues se habla poco de ella porque tal vez es como especializada hacia dónde crees que pudiera evolucionar esta red. Fíjate, para mí incluso LinkedIn ha sido una herramienta bien interesante en el caso de puntos específicos con empresas que están buscando personal especializado y de alta gama. Entonces, muchas empresas han utilizado LinkedIn como una herramienta de headhunter especializado para saber quiénes son las personas ideales para cargos específicos que se están creando o que necesitan para seguir creciendo en su empresa. Es una herramienta muy poderosa que tiene unas oportunidades y unas capacidades increíbles. Obviamente, eso también te genera un... Hay que pagar por ellas y hay que ser sumamente... Hablando precisamente de redes, ¿cuáles son tus redes para que aquellas personas que tengan algunas dudas te contacten, te pidan algún tipo de consejo? Fíjate, nosotros durante estos meses estamos trabajando en una serie de talleres de apoyo al emprendimiento, entre los cuales vamos a tener uno del 29 de análisis de datos de redes sociales. ¿Dónde pueden buscar toda esa información porque ya se nos acabó el tiempo para que todas las personas interesadas puedan ubicarlos? Hay dos Instagram que son importantes para que la gente los visite, que es mmpisocomunica y arroba elcírculomedia, que son las empresas con las que yo estoy trabajando y que estamos haciendo talleres. Bueno, muchísimas gracias Marco González, especialista en redes. Ya ustedes saben por dónde ubicarlo para hacerle cualquier consulta o pedirle también algún consejo. Nosotros vamos a la pausa y ya volvemos con más.